Hola Ross, hola Pico en la capital cochista, vaya locura Vá izquierda carnalito, vá izquierda carnal, vá izquierda carnal, vá izquierda carnal No oye nada con los audífonos, vaya locura Al tiro con los adelantos, avisen, voy izquierda, voy izquierda, voy izquierda Avisar, 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 hasta que se pueda pasar, mientras tanto no, más vale